Europa selecciona personal para sus puestos importantes, un ejercicio difícil que ha hecho fracasar la cumbre de este miércoles. Hay que elegir a un presidente del Consejo de los 28, a un representante de exteriores y quizá a un nuevo presidente permanente del Eurogrupo, un puesto al que aspira el ministro de Guindos. Para presidir el Consejo suenan los nombres del polaco Donald Tusk, el holandés Marc Rutte o la danesa Hele Thorning-Schmidt. Hace falta un acuerdo sobre un paquete global, ha dicho el actual presidente del Consejo, Germán Van Rompuy. La alta representante, la presidencia del Consejo y otros elementos. El acuerdo tiene que ser global, si no, no habrá acuerdo en absoluto. Estoy seguro de que el 30 de agosto tomaremos una decisión. El acuerdo deberá respetar varios criterios. Si uno de los cargos principales es socialdemócrata, el otro deberá ser conservador. También podría ser liberal como Rutte. Según la canciller Merkel, se trata de buscar a la persona adecuada. Y tendrá que haber equilibrio de sexos y entre países. Las declaraciones de Merkel inducen a pensar, según nuestra corresponsal, que el jefe de la diplomacia europea será de centro-izquierda. Tienen mes y medio para pensarlo. Para reflexionar y más el derecho a la error. A Bruxelles, Audrey Tilbe, por Euronews.